¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no reconocemos tú y yo! En medio de su imperio cruza las manos sin tierra a mi suelo ¡Aquí no! En los mapas de la piel los que marcan las heridas que desgastan nuestros pies en este baile la realidad tiene cuentas ajenas de este mar de fronteras que tiene mujeres de vida quizás con ella de la mano escucharán quizás cuando la viste quizás no la serviste ¡Aquí no! ¡Aquí no reconocemos! ¡Aquí no reconocemos tú y yo! ¡Aquí no reconocemos! ¡Aquí no reconocemos! ¡Aquí no reconocemos tú y yo! ¡Aquí no reconocemos tú y yo! ¡Aquí no reconocemos tú y yo!